Un muchacho tan rubio Tan rubio como el arbero Su nombre es Francisco Corpa Tiene casta de torero Vaya torero con arte Le grita voces su juego Francisco Corpa Cuando torea Cuando torea Hasta el sol se detiene Y se reclama Al vero maestrante Le ha dicho a los julaeros Le ha dicho a los julaeros Al vero maestrante Le ha dicho a los julaeros El albero maestrante le ha dicho a los burlaeros Le ha dicho a los burlaeros Su nombre es Francisco Corpa Su toreo huele a romero A campo, a monte y a sierra Y a pino San Benitero Francisco Corpa Cuando torea Cuando torea Hasta el sol se detiene Y se reclarea Hay tranza engalanada Sevillanas de mantilla Sevillanas de mantilla Hay tranza engalanada Sevillanas de mantilla Hay tranza engalanada Sevillanas de mantilla Sevillanas de mantilla Y en el albero un torero Dibujando maravillas Y en ese albero amarillo Orgullo de mi sevillanas Francisco Corpa Cuando torea Cuando torea Hasta el sol se detiene Y se reclarea La girarda su cadena Le ha dicho con alegría Le ha dicho con alegría La girarda su cadena Le ha dicho con alegría La girarda su cadena Le ha dicho con alegría Le ha dicho con alegría Por la calle dos de mayo Con mis campanas doradas Que asomo a la maestranza Para verlo torear Francisco Corpa Cuando torea Cuando torea Hasta el sol se detiene Y se reclarea